Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Bueno, estoy buscando un recuento para la estufa de gas, para que me desvío, y veo acá una casa que venden trofeos y placas y todo tipo de cosas. Así que vamos a volver a la casa y al fin a una placa que tenga el nombre del intendente, o sea, que viole la ley de ética pública 25.188 en el artículo 42. No traje la cámara, lamentablemente, profesional, pero bueno, vamos a ver qué hay. Bueno, acá hay dos hermosas placas con el logo del municipio y el nombre del intendente Miguel Ángel Longue. Uno es en reconocimiento a la empresa Deco News por el espíritu emprendedor y su aporte al desarrollo de Tandil. O sea que el municipio está, ¿cómo le puedo decir?, agradeciendo a una empresa privada que lucha por lo que hace para beneficio propio y le da una placa, no sé con qué sentido, que estamos pagando nosotros y violando la ley, esto fue en agosto del 22. Y acá hay otro del 15 del 3 del 08, la vieja, también me hizo Tandil en agradecimiento a Juan José Prado por haber contribuido a hacer realidad el Prado Español, mítico lugar que hoy recuperamos, el Prado Español, no sé qué es eso. Bien, estas son las dos placas que vivo acá, voy a ver alguna de las cosas adentro, pero bueno, con más tiempo vendré y haré una nota un poco más completa, pero con esto ya me quedo satisfecho. Que sea todo para bien.